El cáncer o cualquier otra enfermedad fuerte es una pesadilla y empeoramos la situación porque al no saber cómo actuar, nos alejamos o terminamos diciendo puras pendejadas. Y no existe un manual sobre cómo acompañar a alguien que quieres en la enfermedad, pero sí hay personas que han pasado por eso y nos pueden dar un montón de consejos. Y de eso va el episodio de hoy. Pero antes de arrancar, quisiera pedirte tu persona que nos estás viendo en YouTube o tú que nos estás escuchando en tu plataforma de audio favorita que nos califiques, nos des cinco estrellas, compartas este podcast porque queremos seguir haciendo sensibles y chingonas y sin tu apoyo sería imposible. ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo conciliar nuestra parte vulnerable con nuestro poder? ¿Cómo manejar el trancazo de la adultez? ¿Qué significa ser mujer hoy? Lo dije muy falso, ¿no? Está en ti agarrar las riendas de tu vida y salir de tu zona de confort. Desde atreverte a cumplir tus metas hasta aprender de quienes no son como tú. Yo soy Romina Sacre y te doy la bienvenida a Sensibles y Chingonas, un podcast donde se vale hablar de todo, sin miedo a ser diferentes. Verónica Tuzainte es una chingona de chingonas. Es actriz, conductora, comediante, locutora y actriz de doblaje. Participó en Capadocia, ganadora de un Ariel por Oso Polar. Es conductora de Qué Chulada, tiene un podcast con Melisa Mochulske que se llama Bravas. Y un canal de YouTube con más de 200 mil suscriptores donde hace un live todos los lunes. ¡Qué emoción que estás aquí! ¡Qué padre! Estoy feliz de la vida, no sabes mi emoción. Yo estoy más, la verdad es que... Miren, luego se complica la vida, pero cuando tenemos que estar, ya. Y nos conocemos hace muy poquito, pero qué emoción. Sí, o sea, tienen que saber que le escribí a Vero por Instagram. Digo, ya nos conocíamos, como ya lo dijo, pero escribí y le puse, Mira, estoy haciendo mi temporada de Sensibles y Chingonas. Sé que eres una mujer sumamente ocupada porque haces un montón de cosas, pero si de casualidad tienes un tiempito, dime por favor. Y estoy rayada de que estés aquí conmigo. No, estoy muy feliz, muy feliz. Me parece que eso, tenemos que apoyarnos en proyectos chingones, en proyectos que vienen del corazón. Digo, lo demás da de comer bien chido, pero también hay que hacer este tipo de cosas porque si no, ¿para qué? Sí, totalmente. O sea, las cosas que llegan, esas hay que hacerlas, por supuesto. Muchísimas gracias. O sea, no sabes cuánto te lo agradezco. Oye, bueno, este tema que vamos a tocar hoy ya lo has hablado en otras ocasiones, pero el año pasado tuviste cáncer de mamá. Mi mamá también es sobreviviente cáncer de mamá. Tuvo, de hecho, cáncer dos veces en 2014 y luego después en 2018. Y creo que a veces que por más de que queremos apoyar a la gente que queremos y qué pasa, por eso hacemos alguna que otra estupidez. Así que quiero arrancar preguntándote que si tienes algún recuerdo de alguien cercano que tuvo una enfermedad fuerte y si recuerdas cómo lo manejaste. ¿Cómo la regué? A ver, estoy pensando. Es que sabes qué pasa? Que creo que el entrenamiento que tenemos en cuestión de empatía o en cuestión de ponernos en el lugar de los demás es nula. Y entonces optamos por una, huir, tratarlo de ladito y hacerlo rápido. Entonces yo me acuerdo hace muchos años hice risaterapia. Y entonces fue muy duro. Lo hice un año y después ya no me dio el corazón. Esa es la verdad. Yo fui muy mala para absorber esa información y no llevármela a mi casa. Entonces hacer risaterapia cuenta con que el entrenamiento que tú tomas como médico de la risa tiene que ver con el enfoque de tú vas a ese episodio de la vida de esas personas a llevarles alegría, no a clavarte en su drama. Y yo me acuerdo que la primera vez que llego al primer hospital que me tocó fue un hospital que está creo que en Tacubaya. Bueno, no importa, no la quiero regar, pero es un hospital de niños quemados. Y entonces siempre vas en dupla porque lo que no se le ocurre a uno se le ocurre al otro. Y entonces llegamos al hospital y es un shock ver a los niños quemados. Y mi compañera, que era muy, muy joven, se puso a jugar quemados. Y yo infartada de decir no puede ser esta bruta que se pone a jugar quemados. Y la lección fue para mí, porque los niños se pisaron a jugar quemados. Ellos no estaban pensando de que estoy quemado, que estúpida eres. ¿Cómo vamos a jugar quemados? ¿Cómo te atreves? ¿Cómo te atreves este que te estás burlando de mí? No, los niños estaban diciendo caliente, caliente, frío, frío. Estaban jugando. Luego me tocó ir a otro hospital de niños con cáncer. Entonces para mí era como de, ah, bueno, es menos shock porque ves a los niños peloncitos, pero no quemados. Y de repente fue esta cosa de, no, estos niños se van a morir si no les dan sus quimios, ¿no? Y el otro tiene que vivir con las quemaduras. Al final del día son niños y también los niños enchufados en su quimio están dispuestos a jugar y se mueren de la risa de que si traen una entablillada a la mano y les dices que es un avión. Es un avión y se ponen a jugar y hablar de las cosas. A lo mejor es doloroso. También me pasó una chavita que estaba en coma y el día que fuimos era su cumpleaños. Entonces el papá estaba sentadito así desde que hoy cumpleaños 15 fue súper fuerte y fue como de pues vamos a organizarle la fiesta de 15 años. Don, órale y armamos y bailamos con el papá y le armamos toda esta fiesta que ojo, estamos muy mal acostumbrados a transitar por enfermedades, por padecimientos y la mala noticia es que todos vamos a pasar por ahí. Porque ya sea una gripa, ya sea, sabes, este qué hacer con eso. Me parece que lo que yo he descubierto, o sea, regresando a tu pregunta, si la he regado. La verdad es que no tendría una anécdota cercana de decirte esta persona. Bueno, hace poquito el papá de una amiga tenía un cáncer bien complicado y bueno, también el haberlo yo también transitado el año pasado y este pues me da ciertas credenciales de poder incluso hacer bromas de mal gusto. No, que por supuesto las voy a hacer. ¿Y se la hiciste al señor? Sí, claro. Ahorita vengo de hacer varias. ¿Qué le dijiste? Pues ya no me acuerdo, pero me la paso haciendo bromas al respecto y es muy loco porque en la tele igual hago bromas. Ahorita vengo de hacer una que Elon Musk sacó su loción que se llama pelo quemado. Entonces, obviamente con la quimio no te puedes poner esa loción, no? Todo el mundo me vuelve a ver como no hagas esas bromas, pero la quimio tira el pelo. ¿Qué quieren que haga? O sea, ni modo. Y aquí hay dos formas de ver las cosas o te tiras a la tragedia como tú dices o te ríes al respecto. Y eso no significa que a lo mejor todas las penas y el dolor se van a ir, pero por lo menos lo puedes tomar con una actitud diferente. Y eso es lo que al final ayuda un montón a las enfermedades. Es que, o sea, mira, las risas. Bueno, no, es que, o sea, esto es de muy mal gusto, pero no hablábamos de a mí, por ejemplo, saliendo de las quimios. Decían y qué? Y entonces te llegas a tu casa y yo decía no, no, no. A ver, después de la quimio a coger como simio, no? Entonces, no hagas eso. Tú sí lo hago. A lo mejor no lo llevo a cabo, pero si hago el chiste, me gustaría, me encantaría. Y pero bueno, creo que, ojo, el hacer el chiste no, no te va a quitar el malestar de la quimio, pero si me va a hacer que se me olvide por lo menos ese chiste o pamentarme la mano. Decir de veras si hiciste ese chiste, no lo acabas de hacer. No he contado también este el chiste, el día que mi novio me besa por primera vez. Yo le acababa de contar la noticia y entonces ese día me da mi primer beso y me besa y me dice, oye, no, o sea, besas cabrón, please, no te mueras. Para mí ganó más puntos que todo, porque es un chiste al respecto y me pareció adorable. Entonces dije, no, este güey es para mí. O sea, está haciendo chistes de eso día uno. Perfecto. Vente para acá. Claro. No, mi mamá, mi mamá sí tuvo que raparse por completo. Estuvo sin pelo en esos dos periodos, en el 2014 y luego en el 2018. Y al principio estaba como muy de no, sí voy a usar peluca, porque no puedo salir hacia la calle. No, no, no. Y mi mamá es súper, súper, súper vanidosa y es guapísima. Entonces había como cosas que no le permitían nada más simplemente decir, bueno, voy a salir con una mascadilla al principio. Después le empezó a picar. Me dice que no puedo con el picor, me dice que es súper incómodo traer esto. Y entonces llegó como al punto medio donde era como un resorte, un pelo. Y entonces se ponía ese pelo y después se pone una mascada y ya no. Y en las fiestas con mis tíos se lo se ponía esa cosa de barba. Se agarraba y decía ya se amartó. Y entonces lo ponía de barba y se cagaba de risa. Y mi mamá tiene el mejor sentido del humor, tiene la mejor actitud. Y en parte fue por lo que de verdad yo creo que sigue aquí, porque nunca lo vio como fuck. Ya tengo cáncer de mamá otra vez. Obviamente al principio sí, o sea, pasas por todas las emociones. Pero ojo, que tengas buena actitud no significa que tenga, que no tengas miedo. Exacto, exacto, exacto. O que estés en positivismo tóxico, no. Pero, pero, o sea, creo que lo que te acabo de decir es muy fuerte. O sea, que tengas buena actitud no significa que no te cagues de miedo de hacerte un estudio. Pero la diferencia es de, bueno, lo tengo que hacer, tengo que pasar por ahí. Bueno, ya está. ¿Cómo paso por ahí? Entonces, sí, o sea, yo lo que he visto es que la gente que se pone peluca. A mí, a mí, yo tuve hace 20 años en el apéndice un tumor y luego ahora, 20 años después, cáncer de seno. Bueno, entonces, bueno, son circunstancias totalmente distintas. Yo no me quería ver pelona porque yo no quería el estigma de estoy enferma. Y lo que sucede es que verte sin pelo, sin cejas, sin pestañas, te da la sensación de me estoy cayendo en pedazos. Obviamente estoy enferma. Entonces, lo que yo quise en esta ocasión conté con que en donde yo me estaba dando el tratamiento ponían un casco que te enfriaban, te enfrían el cuero cabelludo a un grado. Entonces, puedes conservar el pelo. Depende de la medicina, depende del pelo, depende de la persona, depende de muchas cosas. Pero bueno, yo perdí como 40 por ciento del pelo. Y bueno, lo intentamos y si se me cae, pues ya veo y me rapo. Pero bueno, también se me ponen el casco este. Me veía yo muy chistosa, parecía yo como la hormiga atómica y no ayuda a los cachetes. Entonces, bueno, son esas cosas que está ahí. Yo tengo una TED Talk que se llama La risa sana. A mí, por lo que me ha tocado vivir, transitar, a mí lo que me salva es la risa. Súper sanador. Sí. Y el tener también a estas personas a tu alrededor que es muy complicado porque yo que acompaño a mi mamá en ese proceso, obviamente lo menos que quieres es quebrarte enfrente de ella, como lo que tú decías hace ratito con estos niños quemados y estos niños con cáncer. Lo que menos quieres es estar hecha un drama, no? Peor que ella, pero al mismo tiempo es inevitable. Es inevitable porque pues también te entra el miedo cabrón, pero hay dos. Fíjate, a mí me tocó una amiga que cuando le conté, o sea, le dije, mana, Televisa presenta. O sea, era un llorar. O sea, estaba peor que tú. Oye, yo nunca lloré así. Qué te pasa? Es que siento que yo sería así. Es que qué te pasa? No, güey, espérate. O sea, llórame así ya cuando me muera. Ya no tengo que soportar verte llorar. Entonces se moría la risa. Pues me voy a reír y Dios, no estoy llorando. Pero por qué lloras y yo no estoy llorando? Sin embargo, también en veces. O sea, creo que al final del día bottom line es no hay una fórmula, porque a veces también es bien liberador que el otro llore hace poquito. Bueno, hace como no importa. Esto ya te pasa con la edad que empiezas a decir hace una semana, no dos, que en realidad es que no importa. El otro día, el otro día fui a mi terapia. Yo todo el proceso hice terapia en línea y de repente dije no, ya necesito ver a la señora enfrente. No y tal cual. Llego, me cambio de terapeuta con esta otra señora y de repente me siento. Y le dije, bueno, por dónde empiezo? Déjame a ver. Es que está súper fuerte lo que estoy viviendo. Está bien fuerte y se me queda viendo a los ojos y me dice qué necesitas? Yo no sé qué es que te abracé. Sí, me abrazó y lloré 40 minutos nonstop. Qué era lo que necesitaba alguien que me viera y que se quebrara conmigo? Sabes, esta cosa me halla. Ya voy a empezar a llorar yo. Ahorita soy experta en hacer llorar. Sí, o sea, pero ya es como si sabía que iba a suceder esto en este episodio. Obviamente no. O sea, más porque sí, es una cosa, es una enfermedad muy cercana a mí. Es muy fuerte. Entonces también sé lo que es. Y entonces que mi terapeuta agarrar y me dijera y que me agarre de las manos y me diga si, si está cabrón lo que estás viviendo y que llore conmigo porque es ella no es de la vieja escuela del terapeuta. Jamás se quiebra. Yo lo que he aprendido es para mí era súper importante que mi terapeuta se quiebre conmigo, porque si tú no te quiebras conmigo, yo me voy a envalentonar más y me voy a hacer pendeja de mis emociones, porque eso es lo que yo hago. No, es como de no, yo puedo, soy chingona y de repente es como no, ahora me toca ser sensible y ese es el aprendizaje que me llevo de este año. Chingona ya llevo muchos años viviendo sola, pudiendo sola. Ya, ya está. Este es el año que a mí me ha tocado irme ahora a ser sensible y decir me toca que me abras la botella, que me contengas, que me caches, porque está de la chingada esto. Entonces me toca llorar y ya no hacerme la chingona. Entonces a veces pues necesito eso. Necesito que me digan es que está muy cagada porque te dicen cómo estás bien, no? Ya todo bien. Ya te contestaste, o por ejemplo, una señora que me ayuda en temas, en temas de faciales. Ya dije quién, pero no importa. Está muy cagada porque me dice y que cómo es, cómo has estado mi vero? Bien, gracias. Sigues con la quimio? Sí, sigo con la quimio. Esto era, es importante porque era tipo en agosto. Ok, sí, sigo con la quimio. Ah, y hasta cuándo hasta enero? Ah, no, ya. Agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. No mames, no es ya, pero para ella es como de no, ya. Porque también lo que acaba sucediendo es que tú no sabes qué callo estás pisando, porque lamentablemente es una enfermedad que todos tenemos un caso cercano. O sigue vivo o le chingó o se murió. Bueno, entonces es un tema muy complicado de tratar y las personas quieren rapidito. Ya estás bien, verdad? Ya no me vayas a contar por un lado dos. Ay, sí, quiero el drama y tú dices ahorita yo no estoy para dramas. Entonces es muy complicado, con lo cual he llegado a la conclusión de que durante este proceso lo que se necesita es preguntar y no asumir. Y hablar honestamente, decir mi mamá pasó por esto dos veces. Para mí es un tema sensible. Sin embargo, quiero saber hoy qué quieres, cómo te sientes o en qué necesitas llorar. Lloramos hoy. Qué necesitas reír? Nos vamos al cine para las personas que están acompañando. Qué necesitas? Hoy? Hoy cómo puedo hacerte menos pinche, menos fuerte, menos duro? Este proceso preguntar y no dar por hecho. Y respetar un montón también las decisiones de la otra persona, porque me pasó que la primera vez que le dio cáncer a mi mamá. No éramos tan cercanas. Espero que no me metan pedos por decir todas estas cosas con después con mi mamá. Y cómo? No, la verdad no. No tenemos una relación como la que tenemos ahorita. Y prácticamente esa primera vez ella vivió ese proceso más con mis tías y con sus amigas que con mi hermana y conmigo, que fue esta segunda vez y esta segunda vez. Yo sí le dije a mi mamá, oye, a ver, porque todo mundo empieza a opinar sobre cosas que te podrían funcionar para que el cáncer te sea más leve o para que se te quite o para que bla, bla, bla. Y mi ginecólogo de aquel entonces me dijo, tengo un ingeniero en alimentos que me encantará recomendarte, que prácticamente le ayudó un montón a su esposa cuando le dio cáncer. ¿Por qué no lo vas a ver junto con tu mamá? Voy, le digo a mi mamá. Oye, está este señor. Yo te acompaño. ¿Qué opinas? No, a mí esas cosas como que no me late, no sé, como muy cerrada al principio. Bueno, no perdemos absolutamente nada. Si no te vibra este señor. No importa. Claro, pero no perdemos absolutamente nada y fuimos y salió de ahí. La verdad, súper contenta, ¿no? Y lo que hizo este señor fue hacerle una dieta vegana, 100%, ningún alimento procesado, durante un chorro de tiempo. Y sí le hizo el paro cañón a mi mamá antes de las, sobre todo antes de las quimios, la preparaba con puros jugos de betabel y como cosas así. Y no sé, como puros jugos y licuados y bla. Durante la quimio y después. Sí. Y para mí sí fue un shock como mi mamá, que sus quimios siempre eran los viernes porque ella trabajaba. Y el sábado estaba más o menos, domingo más o menos y lunes el peor día. O sea, el lunes si era el lunes y el martes eran los peores días. Y después de que empezó a hacer esto, mi mamá estaba haciendo yoga. O sea, lunes y martes mi mamá como si nada. O sea, a mí sí me impresionó la forma en la que funcionó en su cuerpo. Obviamente pasaba por etapas mi mamá y por momentos de odio esto, quiero comerme una quesadilla, ya estoy harta. O sea, mentaba a madres y yo también era parte de escucharla, no juzgarla, validar lo que sentía y decirle si está de la chingada. Si está de la chingada. Es que a veces ayuda muchísimo que te digan si sí. Si está. O sea, yo hubo un día que yo lloraba infinitamente. Yo en ese entonces vivía con Melisa porque además estaba remodelando mi cocina y ella me dijo vente para acá. No estás sola. Dije si tiene toda la razón. Y qué bueno, qué bueno que te fuiste con ella. No, no, gozamos. O sea, dentro de todo gozamos y ella me cuidó. Y entonces hubo un día que yo lloraba, lloraba, lloraba. Ella me quería hacer bromas y le dije stop. Necesito llorar. Ahorita no, no me distraigas para reírme. Ahorita necesito llorar. Y mira que soy fan de cagarme la risa en la menor provocación. Pero ella, yo también apliqué el tema de la alimentación. Y había colaciones y las frutas y los jugos. ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste exactamente? Yo quité lácteos, harinas y azúcares procesados y complementé con medicina, con nanomedicina. Este es un señor que se llama el doctor Horacio, un señor pobrecito, no es cierto, un doctor Horacio Astudillo, que él tiene toda esta teoría de la nanopartícula. Entonces antioxidantes, suplementos, cúrcuma, todo es a la nanopotencia, no sé qué. Términos que yo no entiendo. Entonces sigo tomando esa cúrcuma, hongos. Bueno, me tomaba yo 30 pastillas al día, no? Yo hacía las quimios los jueves para poder el lunes ir a trabajar. A veces los lunes era el peor día, a veces el domingo, a según. Pero, por ejemplo, yo sigo con esa dieta. Como que ya me seguí. De repente hoy ya me he dado chance de comerme por acá uno. Pero mi dieta fija es esa, porque me sentía yo mejor. El oncólogo que me trataba me decía es que estás muy flaquita, hay que checar. Le dije no, hay que checar nada, dejé de tragar pan. O sea, tampoco hay mucha ciencia y lácteos. Y él como de no, pero es que hay pacientes que comen mucho. Chingón, si a ellos les sirve y ellos son felices. O sea, yo sí creo que todos son salvavidas que nos ayudan a cruzar al otro lado y todos pensamos diferente. Entonces. Y cada cuerpo es distinto. Lo que le funciona a una persona puede que no le funcione a la otra. Y el otro día hablaba con un oncólogo que decía que, por ejemplo, la cúrcuma, dependiendo qué tipo de quimio te están dando, puede la cúrcuma bajarte el punch de esa quimio. Entonces hay que preguntar, hay que hablar y decir no todo. O sea, y el agua de hoja de guanábana es buenísima. Seguro, no lo dudo. Me mandaron piojos chinos, todo lo que quieras. Jalo, me echo todo lo que sea necesario. Pero yo decidí hacer este campechano entre la ciencia y lo esotérico, mágico, musical y decir bueno, pero preguntando para ver si esto va con esto. Comía súper sano. En el programa tenía yo una colación porque me daba el bajón, por ejemplo. Entonces me echaba yo una frutita y hámanos para arriba. Entonces hay gente que dice come lo menos posible. Claro, pero estás a la mitad de una. A mí me dieron 16 quimios, 16 quimios, 15 radiaciones y una cirugía. Y para mí también algo que se habla poco. Para mí como medicina lo hice mandatorio y lo sigo haciendo dos cosas. Meditar y el ejercicio como medicina. No, entonces había veces que yo no quería hacer pilates y a veces me hacía güey, pero sí estirar, sí abrir, sí mover el cuerpo, a pesar de que era lo que menos quería. Quería estar en una cama echada. Pues no, me paraba a hacer ejercicio a rastras y acabando decía yo, claro, sí. Y meditar como parte del entrenamiento de que no se te salgan los changos de la jaula. Y el día que no meditaba ya me había muerto 25 veces. Es increíble como de verdad un día de no meditación te la cobran carísimo. Para mí sí hay un día donde esto, o sea, me puedo volver prácticamente loca. Estoy más histérica. Todo me afecta más. El viernes estaba yo imamable y les dije a todos ahorita vengo. Fui, medité ocho minutos. Tengo una habitación divina que es poderosísima. Ocho minutos. Vámonos ya salí. Ok, qué? Ah, ya soy otra persona. Y entonces el otro día me dice no sé quién. Claro, pero tú ya eres una experta en meditar. O sea, tú ya dominas. Y le dije mira, llevo muchos años meditando, pero pero así religiosamente un año. Y sigo igual de mal que el día uno. Claro. Idéntico. Se llama práctica. Se llama. Sí, o sea, sí. Güey. Y hay veces que estás sharp. Exacto. Y hay días donde hay claro, aquí es más fácil. Estoy enfrente del mar y hay unos pájaros enfrente. Y hay veces que tienes que meditar en medio del caos, porque si no vas a empezar a meterte en esa misma energía y necesitas tú transformar eso. O me pasa que ok, voy a meditar ahorita, pero vengo de 80 llamadas juntas, programa, bla, bla, bla. Apago todo, me pongo a meditar y acabo de meditar. Dije no sirvió de un carajo. Nada. Obvio no. Acabo de perder 40 minutos. No logré nada. No dejé la mente. No respiré nada. Estaba yo furiosa con el fulanito. Entonces nada. En vez de concentrarte en la meditación, nada más estás haciendo pendientes en tu cabeza. A mí me pasa un montón de veces. Digo no, no y no. Además no sirve porque cuando acabas de meditar es de qué? No te acuerdas. Ya no me acuerdo qué me dijo esta señora que me estaba tratando aquí de ayudar. Nada. Entonces según tú ya resolviste en tu no meditación lo que ibas a decir después. Y acabas y dices estoy divina, pero no sé qué. Perdiste el tiempo resolviendo problemas que no vas a resolver. Entonces no, no soy experta. Soy este. Me parece que lo intento todos los días. Hay días que me sirve y hay días que quiero pensar en el inconsciente sirvió de algo. En la superficie. Exacto, exacto. Entonces creo que esa parte para mí fue medicinal. Esa parte hizo que que me dijeran. No, fíjate, me pasó una. Hablando de pendejadas que dice la gente. Un a mí, un conocido me dice, me encuentra en una fiesta y me dice pensé que te iba a ver mucho peor. Yo me quedé pensando. Es el piropo. Quiero pensar el mucho peor estar. Mucha físima. Entonces este pendejo me dice te ves mucho menos peor y yo pienso mucho menos. Entonces sí me veo mal, pero me esperabas ver horrible. Y desde su muy inepta forma de ver, fue un piropo. O sea, él creo, yo hago la traducción, es él pensaba verme como un osferatu, calva verde en los huesos. Un osferatu. Y de repente me encontró rozagante, con pelo y echando desmadre. Y chingona y con nuevo novio. ¿Cómo la ves? Entonces este güey dijo. No sé cómo. Sopenco, no digas eso. Amo la palabra. Amo la palabra. Sopenco es padrísima. Déjame anotarla. La punta Sopenco es increíble. Es que hay mucha gente muy Sopenca, güey. Pero siento que eso habla muchísimo de nuestra, de nuestro analfabetismo emocional. Qué padre. Sí, de nuestro analfabetismo emocional. Y que de verdad lo que tú decías al principio. Porque estoy segura que no venía de un mal lugar. Simplemente no estamos, exacto, no sabemos qué decirle a las personas en ciertas, en ciertos momentos. Y en vez de haber hecho la pregunta, pero ¿cómo estás? No. Punto. Cállate. Y ya. No. Cállate. Hola. ¿Qué opinas de qué gusto verte? Y te callas tu estúpida frase, porque está pésima por donde la veas. No hay por cómo rescatarla. Entonces también es nos estamos encontrando después de mucho tiempo. Sé que pasaste por este proceso. Hola Romina, ¿cómo estás? Qué increíble verte. Con eso te alcanza. Sí, totalmente. Oye, y esto es de gente que pues tuviste contacto este así que cara a cara, pero en redes sociales hubo algunos comentarios. Hay uno precioso que me dijo que lo inventé. Bien, múdate, quedaste. Me dijo no, no puede ser. Verónica se ve demasiado bien. Claro, lo que hace, lo que hacen por llamar la atención. Sí, me encanta llamar la atención con 16 quimioterapias directas al corazón que son padrísimas. Así de mucho me gusta llamar la atención. Lo tomé como un piropo. ¿Sabes? O sea, porque dije bueno, es increíble que haya una mentecita que piense eso. Sí, pero eso quiere decir que él cree que no hay manera de transitar un proceso como este viéndote bien. Y también lo dije un día que me vea bien no significa que estuvo fácil. No quiero con esto volverlo superficial y banal. Está de la chingada, pero se necesita el triple de esfuerzo para que esto suceda. El triple esfuerzo, como le pasó a tu mamá, de no tragarse su quesadilla que se moría de ganas. Yo también me muero de ganas de tragarme una quesadilla y ver cómo se hace hebra y no me lo trago. Hay que joderse, hay que pararse a hacer ejercicio cuando no quieres. Hay que joderse con un casco que te enfríe el cerebro cuatro horas más en ese reposé. Si el reposé dura seis, te tienes que chingar de cuatro a seis horas extras. Entonces hay una cantidad de esfuerzo extra que no está fácil, que necesitas mucha voluntad. Y a mí como me preguntan cómo le hiciste. En mi cabeza no hay opción. O sea, nunca hubo una opción de no hacerlo. Entonces cuando me preguntan cómo le haces, pues le haces. Yo sé que suena como no, pues le haces. Porque como sabes que levantarte a trabajar vas y lo haces. Porque si no, tus hijos no comen o tú no comes o tú no pagas la renta. Tienes que hacerlo. Y también quieres vivir a eso. Mi opción es aquí hay de dos o quiero estar viva o no. Si no hago nada, pues me pelo rapidito y también respeto a la gente que lo hace. Ojo que también hay gente que se cansa durante el proceso y está cabrón. Hay cualquier cantidad de tipos de tumores, cualquier cantidad de tipo de todo. Y hay gente que si te tocó en la cabeza está cabrón o en el páncreas o cómo y qué haces con eso. Y también creo que hay un pensamiento mágico importante. Los doctores y la ciencia se necesitan, pero también hay personas. Conozco un caso de un niño que estaba desahuciado y el papá se lo lleva a Oaxaca y cambia el protocolo. Pero el niño te quiere dar algo de ver cómo estaba el niño y el papá dijo mi hijo no se va a morir de esto. Se lo trajo para acá y lo curó. Él dice con plantas mágicas, plantas de poder, mejor dicho, sol, mar y alimentación. El niño hoy tiene 20 años, es un surfer divino, quizás no creer el fantasmita que era a este señor poderoso. Entonces yo creo que en el cáncer, como en cualquier enfermedad, no hay nada escrito con el poder de la mente, el poder de la determinación y también en la congruencia de a qué le tocó a tu alma venir a vivir y a transitar y para qué. Entonces creo que es súper importante el descubrir. ¿Para qué? Podría yo decir, ay no, ya me tocó cáncer y ya está y vámonos. Bueno, sí, y a lo mejor ni es para eso, pero yo le quiero dar un valor espiritual que me sirva y que yo pueda apoyar hoy a otras personas. Y por eso en octubre para mí es muy importante que todo el dinero que entre donarlo, porque yo tengo la fortuna de poder trabajar o tengo la fortuna de tener la familia y la red de contención y poder haber comprado un seguro hace 20 años, que fue la primera vez que tuve y que hoy me paga estas quimios. Pero no todo el mundo tiene esa previsión o esa opción. Entonces yo sí tengo hoy la posibilidad de estar enfrente de un micrófono, de tener un espacio como este, de alzar la voz y decir todo el dinero que entre en octubre va directo al FUCAM y que el FUCAM se dedique a hacer investigación, medicina, quimioterapias, operaciones, reconstrucciones, diagnósticos, mastografías. Y podernos recordar una vez al año en octubre, ya te hiciste una mastografía, no, porque todavía no cumplo 40. No, no le hace. Sí, yo de hecho acabo de ir hace un mes a revisarme porque fui al ginecólogo y me dice, ay, tienes como una bolita ahí, vete a checar. Y yo obviamente con el antecedente de mi mamá, etcétera, y encima porque digo, no, pues no está chido, no, tengo que ir a ver qué onda. Fui a revisar, todo bien, eran unas bolitas que pronto se hacen de grasa, etcétera. Pero ya está. Pero esto de la fortuna y el privilegio que tengo de poder ir a una clínica a revisarme, etcétera. Hay mucha gente que no tiene esa misma posibilidad. Entonces, qué bueno que estés haciendo esto y que también estés haciendo conciencia de que nos tenemos que tocar. Y sabes que a mí me gusta quitarme un poquito de lado como en esta cosa de qué chida. Pues no, o sea, es lo menos que deberíamos. O sea, no se debería de aplaudir, sabes? Lo deberíamos de hacer todos y quitar esta cosa de ah, no, qué chida. No, o sea, no debería de haber alguien chido por hacerlo. Lo tendríamos que hacer todos porque es nuestra obligación como comunidad de ayudarnos. Si yo hoy no tengo una taza, pues te doy la mía y así. Y si nos ayudáramos y fuéramos menos, ojaldras todos, nos la pasaríamos mejor. El otro día me decía, estábamos hablando de esto con Paula Rojas y decía es que la mastografía. No, si se siente fea. Sí, pues se siente más fea una quimio. Sí, exacto. Una mastografía es cara. Sí, pero es más cara una quimio. Entonces decían uno, colgo decía váyanse a hacer una mastografía cara, no se la hagan en cualquier equipo porque no sirve y nomás van a tirar ese dinero. Entonces, si tú vas a un lugar y te haces una mastografía por 200 pesos, esa mastografía no es tan clara. Ahora estoy citando al doctor y lo que él decía es yo les recomiendo que esos 200 pesos mejor los ahorren un año y se vayan a hacer una mastografía de calidad. Y son cositas que no te dicen. No, yo tampoco tenía esta información. No, yo hubiera creído que es lo mismo ir al laboratorio X o al hospital. Entonces decían no, porque no en las máquinas, el diagnóstico. Sí, y decía algo que me parece brutal, que decía lamentablemente el cáncer de mama ya es de lo más común que hay. Y en México más. Y es como y es el cáncer más estudiado. Entonces, si es el cáncer más común, no, por supuesto, tienen porcentajes y bla, bla, bla. O sea, la manera este es un cáncer que si lo encuentras a tiempo, si es una micro bolita, si tiene para dónde hacerse, sabes? Si te toca en la cabeza, pues quizá no. No, pero el de mama sí. Entonces, si ese sí está en nuestro poder. Bueno, pues entonces hasta una mastografía. Bueno, chécate. Bueno, tócate todos los meses y haz algo al respecto. Porque dicen en cuestión de prevención. Come bien. Pero eso lo hemos oído hasta el cansancio en cualquier comercial que gustes y mandes. Haz ejercicio, come bien, lleva una vida sana. Ojalá, ojalá todos la hicieran, pero luego, luego veo a los doctores y digo que poca madre. O sea, este señor está hecho un gordo y me está diciendo que yo lleve vida sana. Doc, tome sus propios consejos, señor. No lo veo usted. Muy sano. Sí, cuidando demasiado su cuerpo. Ese colesterol no lo veo como muy tranquilo. Entonces, bueno, es esa congruencia entre a pesar de estar en quimios, yo me sentía más sana. O sea, si no hubiera sido por las quimios, me hubiera sentido increíble. ¿Por qué? Porque cuidé mi dieta, porque hacía ejercicio, porque meditaba. Hoy estoy en seis meses de tomar quimio. No me siento tan mal como me sentía con la quimio inyectada. ¿Cada cuánto te hacen la quimio? ¿Una vez al mes? Cuando es el periodo de quimios machinas, es una a la semana. Depende. Ok. Esas 16. Hoy es tomada y tomo cuatro pastillas, dos en la mañana y dos en la noche. Ok. Pero es tomada y lo único que es que me dan unos bochornos del carajo y a veces me siento cansada. Pero la otra, como va al catéter, no sé si a tu mamá le dieron catéter. Sí, 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 sí. Que además es súper interesante el tema del catéter, porque es una incisión que va justo al hombro, cerca del hombro. Es como por aquí, ¿no? Del otro lado del tumor, ¿no? Si es en el seno izquierdo. Mi mamá también la tiene en ese lado. Es en el catéter derecho. Y es bien loco, porque como que al principio es como de tengo aquí una rajada y entonces aquí tengo una bola y entonces te sientes raro. Te vas acostumbrando y te da igual. Pero... Es impresionante. O sea, si yo a tu mamá hago esto, es una marca de identificación que es de yo ya sé qué se siente, yo ya sé qué es pasar por ahí, cómo duele, qué una quimio, cuánto cansancio. Es así. Una cicatriz de un catéter nos identifica y nos hermana como pacientes oncológicos. Y es durísimo. Sí, es muy duro. Es bien duro. Justamente esta semana fui también a un evento de cáncer de mamá y entonces había como una actividad que se llama Woman Power y te pintaban unas líneas, ¿no? Aquí rosas de que una, apoyas a los pacientes, a las pacientes con cáncer de mamá y dos, sobreviviente, ¿no? Y en el momento en el que me dicen, bueno, este, ¿cuántas líneas quieres? ¿Cuántas rayas quieres? Tampoco quiero irme, todavía me la estoy pasando bomba y me parece que todavía hay mucho que hacer. Sin embargo, creo que tampoco está en nuestro poder. Sí, no, 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 para nada. Pero yo creo que yo nunca pasé por ese momento de mi mamá se va a morir. O sea, nunca lo pensé. Te lo juro. Yo siempre supe que mi mamá iba a salir. No hubo ni siquiera un momento donde dijera. Se va a morir. Ay, perdón. O sea, nunca pasé por ahí. Yo siempre me mantuve. Es más, como que había una parte de mí. Y era lo que mencionabas al principio de que no sabes cómo reaccionar. O sea, yo nunca he estado en el hospital. Mi hermano nunca ha estado en el hospital. Y mi papá ha estado en el hospital dos veces. Una, porque le dieron dos infartos. Y literal lo revivieron. Entonces, estuvo una semana en terapia intensiva. Y para mí también fue como un, como que yo entré en shock. No sé. Pero quiero saber por qué hoy te conmueve tanto. Porque tal vez. Tal vez yo estaba como muy en negación. Y no es que no haya estado ahí para mi mamá. Tal vez la forma en la que tal vez, no sé, te empiece a entrar como mucho remordimiento como familiar de que a lo mejor no hiciste lo suficiente. O que a lo mejor y dijiste algo que no debiste de haber dicho hoy. Y no porque me acuerde que la haya cagado en algo. Simplemente creo que pude haber hecho más. Pero entonces hoy cuando te te escribes. También creo que me va a bajar y entonces también. También ayuda. Pero cuando te escriben el nombre de tu mamá y que te conmovió tantísisísimo. O sea, te conectó con el hecho de chale ma tu cabrón. Sí, sí. Y qué bueno que la tengo hoy. Y sabes que esto, esto que estás diciendo y estas lágrimas a mí me parecen súper bonitas. Porque también creo que no hay un mejor o peor momento o ya fue demasiado tarde. O sea, decir hoy qué bueno que no te fuiste. Ay, ya me lo oyó así. No, está súper bonito. Decirle hoy qué bueno que no te fuiste. No importa cuánto tiempo haya pasado, porque también si tú estás en un evento de esa naturaleza, ya sabes lo que se siente y acompañar no está fácil. Sin embargo, claro, como en las películas, pues hay protagonistas, hay extras, hay gente muy protagonista, extremadamente protagonista, como el un extremo que ya o sea, tampoco no es sobre ti, pero bueno, también no juzgo tampoco a las personas que se desvivieron también. Pero por la otra persona está bien. Y también hay, hay esta necesidad de victimizarte, porque eso obtienes una ganancia secundaria con una enfermedad. Y es de hay ahora que todos me cuiden. Y entonces me da mucha risa porque la gente que está conmigo y trabaja conmigo de repente me dijeron se te está acabando ya los pretextos. Ahora con qué chantajeo me preocupa mucho con mi novia porque le encanta ir a festivales y yo ya no tengo pretexto. Es horrible. Ya se te acabaron los pretextos. Sí, sí. Entonces es como el otro día me puse furiosa con él. No me acuerdo de qué. Pero, pero mal, pero mal, mal. Se me salió así el tapón y entonces le dije mira, agradece que me voy a tomar ahorita mi quimio, porque si no me hubiera dado cáncer. Oye, y la historia con tu nuevo es súper bonita, porque lo conociste justo cuando detectan cáncer. Sí, al poquito tiempo, creo que era la segunda o tercera quimio, no nos acordamos. Tampoco he querido como, o sea, si le busco ahí está, pero es dato secundario, no importa. Sí, y también creo que dentro de mi fórmula el amor fue fundamental. Nunca me imaginé que me iba yo a enamorar en estas circunstancias, no? Y que él además haya estado 100 por ciento apoyándote. Sí, y él es, él es muy optimista. Él es, él es una porrista de la vida. Y entonces nunca él hace cuenta. Yo creo que incluso a veces le tenía que decir güero, estoy en quimio, entiende, no puedo ir al pinche festival, relájate un montón. Yo te voy a todar, vamos, son las cuatro de la mañana y sigo viendo un DJ que no le entiendo. Ni le entenderé. Ni le entenderé, ni me importa. Y yo quiero hacer pipi sentada, o sea, please. Y entonces creo que fue muy afortunada la combinación porque el güero es muy así de no, ya ahorita está rápido, está todo bien, no pasa nada. Y él me jalaba a la vida, él me jalaba al, no, ahorita viajamos rápido. Yo me acuerdo que me dijo, te invito de viaje. Y yo, ¿cuándo? No, ya el jueves, el viernes. Y pues que el jueves me dan la quimio. Bueno, pero por eso, el viernes ya nos vamos a Miami. Y yo, este, pero no sé cómo me voy a sentir, no me puede dar el sol. Este, bueno, pues ahí vemos. Si te sientes mal, nos quedamos quietos y si no, pues salimos. Es como que nunca me dejó decir de, ah, sí, tienes quimio, no hay que salir, pobrecita. Bueno, nos quedamos. No, fue como de, no, vámonos a Miami. Sí, íbamos viendo. Íbamos viendo. Y de repente, este, llegué, llegué a Miami, no pudo, y nos íbamos a ir juntos. El caso es que lo alcancé allá. Entonces me eché el viaje sola y yo entre bochornos, cansancio, sí no estuvo fácil, pero dije, bueno, ya está. Bochornos me van a dar de todas maneras en todos lados. Llego allá y me sentí perfecta, increíble. Ver el mar, ver otra cosa, otra historia. Y a él le valía gorro mi historia. O sea, no era como de, es que esto sí. Entonces también me ahorré muchos padecimientos porque dije, le valen gorro. Y de la mejor, no porque le valga, sino porque él le ve el otro lado de, bueno, pero ya ahorita, este, si salimos, se te olvida. Y o sea, como que nunca se clavó. Y a mí me ayudó muchísimo a darle la vuelta a la página. Entonces, de hecho, justo le estaba diciendo estos días que para mí octubre, hace dos días tuve como que se me cayó encima octubre, porque hacia donde voltees hay moños rosas, hay espectaculares, hay y es como y la conferencia y la plática. Y entonces de repente me viene todo encima y le empiezo a contar y él me dice, pero está padre, no? Y es como, sí, pero está cabrón, sí, pero está padre, porque ve lo que estás haciendo, ve ya y como, ay, güero, tantito, relájate, no me, cáchame tantito, pinche güero, no? Entonces, pero te ayuda. Claro, claro. Y también cuando le he dicho respeta, cáchame, cáchame, porque si no está fácil. Sí, oye, ya por último, hablamos del para qué. ¿Qué te enseñó esta enfermedad? He tenido varias enseñanzas. La primera vez hace 20 años, yo creo que ese cáncer fue para trabajar mi enojo, porque no me sabía enojar, porque no sabía expresar el enojo, porque yo que pensaba que si me enojaba me dejabas de querer, entonces no me podía enojar contigo. Entonces dialogaba contigo de mira, mira lo que pasa, pero la visera que me estaba ardiendo no la dejaba salir. Hoy creo que lo que decía yo al principio, siento que esta experiencia me ha ayudado en muchas cosas, pero una a decir yo llevaba un proceso terapéutico de dos años o tres años antes. Tratando de contactar con mi energía femenina, porque mi lado masculino está al tiro, porque porque cuando me divorcié, eso es lo que me rescató a sobrevivir, a mantenerme, a encontrar mi propio trabajo, a hacer mi propia empresa, bla, bla, bla. Y de repente, incluso mis parejas en ese lapso, yo era la parte masculina y yo te soluciono y yo te hago, yo te pongo, yo te quito. Entonces de repente fue como en qué momento me cacha quién, no? En qué momento digo? Ay, no puedo, me ayudas y no sentirme menos por llorar y no sentirme menos. No es por decir no puedo y por pedir ayuda y por recibir y por recibir y por recibir. Entonces la energía femenina justamente va de recibir la masculina es de generar, de dar y todo este aprendizaje es de mamacita, pues te toca recibir, no? Y es muy bonito y me sigue costando mucho trabajo. No creas que ya no con todo y las quimios me cuesta mucho trabajo. Sin embargo, está bien bonito. Incluso hoy que puedo ayudar a otras mujeres y recibir su agradecimiento también es parte del aprendizaje. El haberlo hecho público hace un año, el recibir personas que me dicen en la calle, que me dicen gracias a ti, mi mamá fue mi tía, rezo por ti. Estás en el grupo de oración de mis tías. Ay, ya por Dios, impresionante. Me pasó en un increíble en un festival gracias al güero que llegó un señor, o sea, gigante, tatuado, o sea, rudo, rudo. Rudo, rudo, rudo. Y de repente se me cae viendo y me dice tú, tú y me señala. Y yo hasta aquí. ¿Qué dije? Y me dice tú no sabes la gente que te quiere allá afuera. Yo rezo por ti y lo vi y le dije wow, yo sé, yo sé, pero tú vas a salir adelante porque tienes un montón de gente que estamos atrás de ti y que nos importa que vivas. Y no dimensionaba yo en el momento de tener la oportunidad de llegar a las personas que se acerquen a mí y me digan también pensamos en ti, también rezamos por ti, también nos preocupas. Es impresionante y yo no sabía que yo podía llegar a esos niveles porque para mí yo voy y hago mi programa y ya no, pero es lo que generas al final y el impacto que tienes en la gente y cuánto les ayudas también a ellos. Así es. Y entonces es de tú me has hecho reír y ahora me toca a mí. Y qué puedo hacer por ti y hace en mi love life, en mi canal de YouTube, este la gente dona siempre, siempre están donando por cualquier cosa y entonces me regalan 20 pesitos y cinco y cotorremos. Pues los cinco lunes de octubre en el love life, todo el dinero que entre se va también al FUCA, que es la fundación de cáncer de mama. Este y yo quedé con ellos de todo lo que metan ustedes a través del love life. Lo pueden ir a donar directo, pero me parece súper amoroso que sea a partir del love life. Y hace no tanto una persona que está pasando por una situación tremenda, pero una situación desgarradora. Desde terapia intermedia, o sea, imagínate, no me contaron que un familiar le iba a poner el love life en terapia intermedia para para que no se la pasara tan mal. La primera persona que donó ese día fue ella. Entonces me parece que se puede generar comunidad y que puedes estar pasando por un pésimo momento, pero si puedes donar. No hay pretexto, no? Entonces el para qué me parece que va por ahí para generar más comunidad, para generar conciencia, para ayudarnos. Y si está en mis manos, por supuesto, este este es una fíjate, me choca que me digan guerrera, porque no es una batalla. Me parece mucho más una batalla a partir de que la libras y qué haces con eso que durante porque lo otro está sobreviviendo. Y qué poderoso es lo último que dices totalmente es ahora que significado le doy a mí, a esta experiencia que tuve y siempre estamos teniendo experiencias todo el tiempo. Y hay gente que buenas, malas, es tú le pondrás ese significado y tú verás, como dice mi terapeuta, la perla. Así le sacas a cada una de las cosas que te suceden. Y si no le sacas, también está bien, porque no te tocaba. Exacto. Y tal vez en algún momento te caiga el 20. O sea, también sucede que no necesariamente es después de como las personas digieren las cosas de modo totalmente distinto. Hay gente que no le toca venir a nada. Exacto. Y hay gente que nunca aprende, hay gente que tampoco y está bien y hay que respetar. Y que se la pasa bomba sin bajar un nivel de profundidad. Todo bien. Y también necesitamos de esa diversidad. O sea, creo que la diversidad no solo está en la sexualidad, sino también en el nivel de entendimiento de cómo vivimos. Y yo con esto también, sabes? O sea, escribiendo la conferencia es esta cosa de yo no quiero ponerme en un lugar de yo ya entendí. Yo no he entendido nada claramente si no me hubiera vuelto a dar. Entonces hay 20 es que si te van cayendo. Sí. Y que si yo los comparto contigo, quizá te haga más cortito el camino de entender algo y decir OK, ya va. Esta ha sido mi experiencia. Esta ha sido mi experiencia. Y eso es lo que quiero compartir. Si no te sirve, yo no ando predicando. Yo esa parte me da mucha hueva. Me choca la que me aleccionen odio esas películas. Es como si tú hubieras una, como si existiera una sola verdad y es como no existe una sola verdad personas. Y no, tú decir despierta y agradece a la vida si quieres, si no, vente a bañar con toda la dificultad. A mí también me cuesta un huevo y la mitad del otro levantarme a bañarme. Y también si te quieres enojar, también es súper válido y está bien emputarte con la vida. Yo no estoy agradecida de nada y mañana vemos. Sí, 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 esta forma también de que lo tienes que ver. Todo como claro, no el para qué? Porque si haces yoga ya positivo, como si está bien ver el positivo, pero también se vale estar emputada con la vida y decir por qué yo, güey, por qué yo? Digo, no hay que clavarse demasiado solamente en esa actitud, pero también se vale. Hay que sentirlo, no tampoco hay que decir voy a salir de esto. O sea, este que solamente se quede como en un pensamiento como súper turbo positivo. No, güey, tampoco ayuda. O sea, también se vale pasar por estos momentos donde oscurísimos de las dos partes, no de decir puta madre, por qué chingados? Y a mí me pasaba también el decir neta, hoy tengo que cuidar a mi mamá. No mames, estoy a full de chamba, cabrón. No quiero irme al cine. Exacto. Y ni modo, toca. Y también puedes elegir. Y también todo, 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 todo tiene también una, una. Tienes responsable también de lo que estás decidiendo, pero como el no minimizar absolutamente nada. Mira, cuando, cuando se lo dije al güero, se lo dije al güero, lo primero que le dije es mira, es la segunda vez que nos vemos. Si tú en este momento de la vida quieres salir corriendo, lo voy a entender. ¿Por qué no me conoces? ¿Por qué te decidirías quedar a vivir algo que no? Bueno, a un año de distancia le y se lo dije la semana pasada, le dije está. O sea, date crédito, porque él me decía es que si está difícil acompañar, si está difícil. Este, verte con un, un, este, le digo yo la pachita del vampiro, este, con un drenaje saliendo de una chichi. No está fácil. Tuve la fortuna de que a mí no me quitaron el seno y que, y que tuve un trabajo increíble con un cirujano y me dejó igual divina, todo bien. Pero no está fácil tener, tener la pachita del vampiro colgando para la otra persona. Si era asqueroso. Este, no está fácil. Y él me decía sí, o sea, hoy te digo si, pero si está hardcore. Le dijo sí, le dije va. Le dije, pero también tu alma eligió y tú elegiste conscientemente acompañar a una persona con estas características. ¿Para qué? Ese ya es tu problema. Porque él, él venía también como una cuestión donde decía yo no quisiera salvar a Verónica, ¿no? Y su mejor amiga le dijo, ¿te lo pidió? No, la ves con actitud de que necesita que la salven. No, no está. Entonces ese, ese no es el chamuco de Verónica. Verónica no te está pidiendo ser salvada. Que quizá luego esa es la confusión también de un paciente oncológico de quiero que me salven de esto. Pues no, la neta es que es chamba individual como todo, ¿no? Nos podemos ir acompañando, pero la chamba si no la haces tú, nadie te la hace. La tarea nadie te la hace. Hay que chingarle. Entonces hoy cuando me dicen mi mamá, mi tía, mi abuela, mi tío tiene cáncer. O sea, yo lo que he estado diciendo es que hueva hay que chingarle, ¿no? Estoy hoy en mi quimio número 15. Que hueva hay que chingarle y no queda más. Sí. Hay que transitarlas. No te las puedes saltar, ¿no? Sí. Y las que vienen y ni pedo. Y después te tienes que hacer el PET. Y después te tienes que hacer más estudios. Y es como un constante. Pero para, no es un reminder de que en algún momento tuviste cáncer de mamá. O sea, nunca. No te deslindas ya. Nunca. Y sabes qué pasa? Que no es un triatlón. Este es un Iron Man eterno y que te hace eso todo el tiempo, todo, todo, todo el tiempo. Sin embargo, yo hago un trabajo consciente de optar por pensamientos que me alejen porque tengo pensamientos fatalistas, apocalípticos, y de repente es como, no, Verónica, no tomes ese pensamiento y lo hago tantito así de, ¿tengo ahorita? No, entonces no estás chingando, ¿no? ¿Ahorita no? Bueno, ok. Y trato de conectarme más con la emoción porque está comprobado que la emoción energéticamente es mucho más poderosa que un pensamiento. Lo tienen medido científicamente. La emoción tiene una carga eléctrica no sé cuántas veces mayor. Entonces tratar de conectarme con la emoción de estar agradecida. Esa sí la puedo identificar mucho más fácil que con un pensamiento horrible. Entonces. Y eso también es un trabajar porque a la mente le mama irse a los lugares más darks, al hoyo oscuro, por supuesto. Y en la noche más. Por supuesto. Yo también me fascina, me encanta irme exacto a la peor, a la peor de las situaciones. Y es un entrenamiento. Es un entrenamiento. ¿Está pasando? No. Entonces. Calla. Es un así check de realidad. A ver, regrésate, mana. ¿Ahorita está pasando? Sí, 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 sí. No. A mí me ayuda muchísimo el hacer literal listas así de este es mi pensamiento que me está matando. No eres suficiente. Ok. ¿De verdad no eres suficiente? No es cierto. A ver, haz una lista de lo que está pasando hoy en tu vida chingón. No es cierto. A mí me sirve mucho el. Ok. Ahorita estoy súper enojada. Ok. Esta es la punta del iceberg. ¿Qué hay atrás? Y ya chillo de a poquito. Se diga ya no estoy enojada. Llorar siempre va a ser la mejor respuesta en mi opinión. Es como estoy triste, lloro, estoy feliz, lloro, estoy enojada, lloro, estoy angustiada, lloro. Es como ya te limpias y ya. Tanti. Sí, exacto. Es sacarlo absolutamente todo y ya te sientes de maravilla. Que lo chame de una amiga, pero obvio cuando dices lloré tantito y ya. Y tú, ¿por qué no? No puedo. Sí puede. Pero no, porque no sabe llorar, porque no puede llorar o porque llora un chingo. No sé, dice que no. Es que llorar tantito, yo también puedo llorar tantito, pero también puedo llorar un chingo. O sea, agárrenme aquí. Qué deli. Deli. Con hipo y todo. El pedo es que obviamente se me hinchan muchísimo los ojos y me tengo que poner. Bueno, pero a mí me ha pasado estar chillando rumbo al canal y así. Entonces ya sé hasta qué calle puedo llorar. Y de aquí para el día no, porque tenés que ser. Ajá. Llego a mis cuac y digo y aquí ya no. A partir de mis cuac, te me pones chingona. Te me pones chingona. Respiras y te limpias tus moquitos. Entonces eso ayuda a que no me hinche. Pero si lloro después de mis cuac, no la libero. O ya llegas con tu antifacito como frío y ya cruzando ahí. Sí, imagen. Ok, Verónica ha tenido un día complicado. Oye, gracias, gracias por esta plática, por compartirme todo lo que me compartiste también un chingo. O sea, y digo, ya te lo dije desde el principio, pero significa un montón que hagas esto y que cuentes tu historia. Porque yo sí estoy convencida que nuestras historias son súper poderosas y que no sabes a quién le va a afectar allá afuera y de qué manera les va a hacer clic o que van a decir. Ah, porque ya lo dijo. Creo que es momento de irme a checar. Al final es muy, muy, muy valioso todo el trabajo que haces. Es la persona que eres. Así que te lo quiero agradecer. Muchas gracias por estar aquí. Ven, ya voy a volver a llorar. Ay, es que no es que Verónica tiene ese poder. Pero hay pocas personas que tienen ese poder de que te conectas tan bonito que es como. Pero eso es lo que te iba a decir y te toca a ti ahora recibir porque me entrevistan un montón. Y me parece que de la manera en lo que tú haces de cómo conectas con los ojitos es porque estás aquí, estás presente y estás oyendo. Y eso no tiene que ver con tu trabajo como comunicadora, como entrevistadora. Me encanta. Podcastera. No, eso tiene que ver con la persona que eres tú y el escuchar. Y eso se ve en la mirada cuando estás contando una historia y que no estás preocupada. En la siguiente pregunta tiene que ser más incisiva o inteligente o yo qué sé. Estás aquí y me estás escuchando. Y gracias por tus lágrimas y gracias por interesarte en cómo poder ayudar a las personas que lo están viviendo. Y lo digo porque como tú has pasado por esto, quizá si tú hubieras escuchado. Un podcast como este. Totalmente. Hace no sé cuántos años. Sí. Hubieras podido entender mejor. Entonces, pues de a poquitos. Sí. Y acompáñanos. Así que muchas gracias. Muchas gracias a ti. Sigo llorando. Ahorita ya les voy a pedir un Kleenex. Pero dónde puede seguir la gente. Me pueden seguir en arroba verónica toes en Instagram. ¿Qué más? ¿Ay? Sí, ¿qué más? TikTok, YouTube, Hi-Fi. Ajá. Facebook. Mira, ahí tapa tus mocos. Ay, gracias. Gracias. En YouTube tengo mi canal, que es Verónica Tuzén, y que los invito a que estos lunes entren y donen lo que sea. Mi podcast, que es Bravas, pero bueno, eso ya lleva un rato ahí. Y bueno, normalmente en Instagram y Twitter es donde ando informando qué ando haciendo, porque viene, viene una, ¿cómo se llama? Un reality que se llama La Divina Comida. Ay, sí, sí, lo vi, sí, lo vi, sí, lo vi en tu Instagram. Está muy caro. ¿Sí? Pues espero. No me lo pasé muy bien. Bueno, yo sí lo voy a ver. Pero son esas cosas que, por ejemplo, La Divina Comida hice, no me acuerdo, es Bellezas de la Quimio, que hice durante las quimios y que yo las veo hoy y digo, me veo fatal, pero no pude parar porque me encanta. Entonces La Divina Comida fue esa. Yo hice otra serie y una, ah, pues la película de DC Pets, de Super Mascotas, que hago el doblaje de una tortuga, también. Amo el cagado. Amo, amo que seas la tortuga. Sí, está padre. Para la tortuga está increíble porque es miope. Entonces, bueno, en arroba Verónica Toss creo que ahí está. Ahí está todo. Voy a ver absolutamente todo. Tienes que ver a Merton. Sí. Está increíble ese personaje. Sí, claro que la voy a ver. Está bien bonita. Muchas gracias. A ti. Esto fue Sensibles y Chingonas. Síguenos en Instagram y Facebook como Sensibles y Chingonas. Y no olvides suscribirte a nuestro newsletter en sensiblesychingonas.com diagonal newsletter.